... Esta es la que se montó en la plaza de Callao de Madrid. ¿Qué es esto? Muchos de vosotros os preguntaréis. Pues mirad, fue una iniciativa de nuestros amigos de Citroën, como he dicho, para conmemorar los 100 años de la Gran Vía madrileña y también que el hecho de que el Citroën C3 se fabrica en Villaverde. Esto ocurrió el pasado día 30 de mayo y ahí cientos de personas, ya lo veis, micrófono en mano, que por cierto fueron 50 animadores los que dieron esos micrófonos, se pusieron a cantar. Bien, ¿qué canciones? Pues muy sencillo. Durante unos días antes, en Internet, la gente estuvo votando unas cuantas canciones, en concreto 10. ¿Qué cuáles? Pues era Madrid Madrid, A quién le importa, Pongamos que hablo de Madrid, Enamorado de la moda juvenil, y esta que estáis escuchando es La Puerta de Alcalá, la más famosa. ¡La Puerta de Alcalá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, en todo el tiempo! ¡La Puerta de Alcalá! ¿Qué cómo se hizo esto? Pues muy sencillo. A través de la página web de Citroën, citroën.es, la gente empezó a votar y votaron entre 10 canciones. Un acto muy cañi que estuvo presentado por nuestro compañero de Telemadrid, J. T. Fernando. Abril. J. Abril. Lógicamente, no todo el mundo se tenía por qué saber la letra, a pesar de los famosos de la canción. Así que todos siguieron, pues eso, las letras, a través de esas pantallas gigantes. La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, en todo el tiempo. La Puerta de Alcalá.